En reunión con el personal basificado de la Unidad Médica del Centro de Salud de Cabo San Lucas, Zona Centro, el Secretario de Salud del Estado, Virgilio Jiménez, nombró de manera interina a Roberto Serrano luego de que el sindicato no permitió que Isidro Valenzuela tomara el cargo por considerar que no cumple con el perfil. Un análisis que se dio por parte del secretario y una servidora de hacer el cambio de transformación en este centro de trabajo, en esta entidad, es un cambio que se había venido sobre el centro de la base trabajadora, en la cual también nosotros, como anteriormente lo mencionamos, teníamos que nosotros atender las necesidades y sobre todo la demanda de la base trabajadora y por supuesto que estaremos muy vigilantes, nosotros no somos quien cortamos cabeza, por supuesto que no, pero sí estamos muy vigilantes de que la autoridad sea una persona que conozca realmente el sistema, que conozca de salud, que sobre todo tenga la sensibilidad que debe de tener como jefe. Hay que estar conscientes de lo que estamos haciendo y de mejorar cada día más y más y más y más, en el buen sentido de la parte. Yo soy respetuoso de ustedes, por eso voy a detener esto un poquito. La verdad era que la confianza la habíamos depositado en el doctor, nunca me esperé esta situación, pero también soy respetuoso como lo dije en el principio. Vamos a retomar, les voy a mandar un médico para pronto interino, es un médico que tiene salud pública, es un médico que ustedes ya conocen porque ya le supervisó esta unidad, ya le supervisó esta unidad y es el doctor de Sarrago. ¿Quién es el médico? Roberto. Roberto. Roberto Sarrago. Si lo ubican, él ya estuvo aquí en la supervisión, él es el médico que ahorita que traemos en la supervisión, entonces vamos a ponerlo, pero sí les digo que apoyando las palabras de la licenciada, yo creo que todos merecemos una oportunidad. Informo para Tribuna Digital, Irving Tomás.